Preste mucha atención porque tenemos una noticia de último momento, lamentable por cierto, y es que en Altavera Paz se ha dado a conocer esta lamentable noticia, esta tragedia que circula ya en redes sociales. Le comentamos que de forma urgente nos informa Juan Víctor Castillo de disparos que han acertado y han asesinado a transportista cobanero. Sicarios han disparado hasta quitarle la vida a Juan Chup cuando manejaba un bus con varios pasajeros en la aldea de Altavera Paz, Sala Queen. Y hay que mencionar que Chup era propietario de una flotilla de buses. Ahí está la información, la fotografía también de lo que corresponde a esta noticia de último minuto lamentable en Altavera Paz. Una persona fue asesinada y corresponde al nombre de Juan Chup. Se dice que él tenía una flotilla de buses, por lo que se estará en investigación cuál fue la causa de su asesinato. No se descarta que tenga algo que ver con la extorsión y con el problema que ya sabemos que es bastante común en nuestro país. No solamente en la ciudad capital, sino también se ha extendido lamentablemente a los diferentes departamentos el tema de la extorsión a buses urbanos, extra urbanos, microbuses, tuk-tuk. En fin, lamentablemente la extorsión ha llegado a diferentes sectores. Así que lo que le podemos mencionar, que se ha registrado hace unos instantes, ahí se ve este autobús que fue cuando el piloto tuvo estos disparos, perdió el control del mismo y llegó a este lugar donde se ve ahí, a algún lado de la carretera. Estaremos ampliando, aún no han llegado familiares, no han llegado las autoridades, están a la espera entonces que puedan llegar para poder procesar la escena. Estaremos ampliando más adelante.